Buenas tardes, bienvenidos a todos, a nuestra tercera reunión de esto que comenzó como una simple idea y hoy nos vemos grandes, hoy nos vemos ver las personas que estamos aquí, es importantísimo para nosotros ser parte de este grupo. Bienvenidos a casa, desde ahora comenzamos esta tercera reunión de los maeños, bienvenidos a casa, siéntase como en su casa, esta es su casa y la palabra a la primera dama. No, hable, 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 dame la oportunidad a la bienvenida de Germán, le damos las gracias por estar presente por aquí, siéntase como en su casa, aquí no hay visita, todos tienen el igual privilegio, los amo. ¿Era el nombre, el nombre? Yaneris Rodríguez. ¿Y su esposo? Y mi esposo Germán Gutiérrez. Estamos en su casa. Un aplauso, aplauso, aplauso. Vamos a decir los nombres de la directiva, por favor. Sí, bueno, buena tarde a todos, saludos. Nosotros tenemos una directiva ya conformada, en la cual tenemos una presidencia colegiada, en la cual el señor Papito Simé, Samuel Tejada y un servidor somos los presidentes colegiados, o sea, tres presidentes, para un mejor funcionamiento de la institución. Y ahora lo que vamos a pedirle es a las personas, a los demás miembros, que uno por uno se paren primero a decir su nombre, la función que tienen en la directiva, y luego las demás personas que están acá, que fueron invitados, que están acá también, se presenten con su nombre, quienes no se conocen y así empezamos. Le damos inicio a la reunión. Muy bien. Samuel Tejada. Buenas tardes a todos. Como dijo Edward, somos parte de la directiva. Mi nombre es Samuel Tejada. Vamos a darle procedimiento a la reunión, como he debido. Vamos a pasar aquí al compañero Papito, que sigue. Sí, mi nombre es Papito Tineo, discúlpenme, estoy un poco agripado, o no un poco, sino mucho. Le damos la bienvenida a todos, en especial a los que nos visitan en el día de hoy, lo que nos hace sentir bien y nos hace saber de que estamos creciendo, lo que nos ha hecho en este propósito. Siéntanse bienvenido, siéntanse como si fueran parte del grupo, los que son nuevos, que todos son recibidos de igual manera. Gracias. Entonces, los miembros de la directiva van a presentarse y a decir su función. Bienvenido, ya por acá ya no es el inicio que se presenta, pero vamos para acá. Jenny Ten, soy una de las relacionadoras públicas de este prestigioso gremio, que viene a aportar grandemente a lo que será, o sea, lo que es nuestro pueblo, nuestra provincia de Valverde, en actividades que estaremos realizando. Así es que, gracias a Canalda por apoyar esta gran iniciativa. Y Belcalgueña, somos parte del equipo de comunicación, estamos aquí haciendo las relaciones públicas conjuntamente con Jenny Ten y con el compañero aquí, el SECRE. Así es que, gracias a todos y este proyecto lo ponemos primeramente en la mano de nuestro creador, Dios, quien es que da la sabiduría para llevarlo a cabo. Así que, muchísimas gracias a todos. Habla el SECRE. Ok, mi nombre es Leonardo Minier, el SECRE, también formando parte de esta gran iniciativa de nuestro pueblo a ver qué de bien hacemos para nuestra comunidad. Y también estamos ligados con las jóvenes aquí en la sociedad de la República. Ok? Así es. Por ahí sigue Cira. Seguimos con Cira, que es la secretaria. Mi nombre es Cira Brito, yo soy la secretaria, espero desempeñar una buena función, todo conjunto para el bienestar de nuestro pueblo y el nuestro mismo aquí en USA. Muy bien. Mi nombre es Teneres Vinal, estoy muy orgullosa de que estemos todos reunidos aquí. Mi ocupación en este momento es organización de ventas, con ayuda de cuatro compañeros más. Mi nombre es Santiago Javier, soy vocario. Mi nombre es Arelis Tejada y soy encargada de ventas. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Osvaldo Blanco, nacionalizado maeño. Jajaja. 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 Mi nombre es Francis Rojas, soy vocal del grupo. Tobigo Espinal, vocal. Y ahora viene la gente de Pille. Uno muy poco conocido. Jajaja. Contrado Rodríguez, activo 100%, tesorero adjunto. Jajaja. 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 Y me siento honrado que me inviten a la reunión y ser parte del grupo, de mi pueblo, y servirles. O sea, esa es la idea. Bueno. Bien, Canales, entonces, seguir con las demás personas que están como invitados en el día de hoy. Yo soy el poeta Juan Nicolás Tineo. Me han invitado a esta reunión. Yo quiero ver de qué se trata. Ver qué es lo que proponen hacer. Y ya veremos si me integro o no. Mi nombre, para quien no lo conoce, aquí en el grupo, me invitaron a esta reunión. Soy el presidente de la Liga de Béisbol, Miguel Rodríguez, por 14 años en Barber de Mayo. Hay muchos que no me conocen, pero tengo esa obra, estoy haciendo esa obra por 14 años, con ciento y pico de niños allí, día a día. Estamos, y estoy muy orgulloso que he encontrado algo que va a ser positivo. Y yo esperaba, yo estaba solo, y esperaba encontrar a alguien. Y esto ha sido una sorpresa para mí. Y son bienvenidos a la organización mía, pero estoy sembrado aquí ya, desde hoy. Espero que echenlo para adelante. Gracias, gracias. 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 ¿Me conocen? Saludos. No, un saludo a todos aquí y allá. Y nada, estoy aquí como invitado a ver de qué se trata esto y contento de saber de que nuestro pueblo, pues, cada día busca más lo que es una unificación. Y estamos totalmente de acuerdo con este proyecto y para adelante. Gracias. Gracias, Márquez. Ve, venga a hablar por aquí, que el sol me tiene desconfigurado la cámara. Ah, hace contraluz. ¿Só? O sea, mírame, te mando contraluz. ¿Cambia de posición? Márquez, cámara, ponte, asombra, o si lo quiero. Sí, no, no, lo que pasa es que hay que configurar la cámara para... O cambien el paraguas, ¿y el paraguas cambien lo del lugar? No, al contrario. ¿Pero oye que se lleve el paraguas con tu gente? ¡Dime, Corrado! Tranquilo aquí, mi hijo, tú sabes, luchando por nuestro pueblo. Que necesita, que haya gente que se preocupe. La gente está preguntando mucho por ti, Corrado, en MAU. Me informaste que quiere hacer unos cuantos proyectos con nuestro pueblo, específicamente con el Carnaval Maíño, ya que tú fuiste parte importante del surgimiento de nuestro Carnaval. Sí, hemos estado comunicando, ¿no? Ciertos muchachos que fueron miembros del Carnaval y estamos tratando de ver si el próximo año hacemos un proyecto para llevar un grupo de los envejecientes que en aquella época bailábamos. Están todos de acuerdo. Estamos también haciéndole un llamado a los que no nos hemos podido comunicar, que trata de comunicarse conmigo de cualquier manera, que el proyecto sí le queremos dar vida. ¿Cómo se comunican con Corrado? Se puede llamar en Facebook. ¿En Facebook? Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez. Ahí nos podemos comunicar, cualquier inquietud nos podemos juntar cuando quieran, pero el proyecto sí tiene base. Es posible que se proyecte para el próximo año. Gracias. 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 Gracias.